por esa razón que gracias a francisco que nos quiere engordar nos quiere tener así como la mayeli así frondoso como la gladi la mexicana jugar la vila julio así así cabal hay de una gran tatuaje no es otro chupón entonces gracias a él que nos invitó a esta rica sopa rica sopa de re ojalá te quiero que sea la mejor sopa que he probado yo en toda mi vida ojalá sea como la que nos hizo dinita si te acabo la mayeli en serio la baja entonces ojalá que sea una sopa de respeto según a traerla porque hay ¿A quién? ¿A quién? ¡A la Lelita! 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 ¡No! ¿Y sabe por qué? ¡No me haces tu vieja, Lelita! ¡Por eso! ¡Para entrar allá! ¡Cállate vos! ¡Cállate vos! Porque vamos a lo que Kama le dijo la vez pasada. Cuando ella había venido y Nano la dejaba por un lado y toda la onda. Entonces, ella anda aquí por él, ¿verdad? Obviamente. Así como yo cuando vino Paul, yo andaba cerca de él. ¡Ay no! ¡Así tiene que ser! ¡A la Lelita! ¡A la Lelita! ¡Por lo menos tengo alguien que mencionar y vos nada! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡Mi marita le sale! ¡Mi marita le sale! ¡Mi marita le sale! ¡Mi marita le sale! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Ya den ese tema! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡Gracias a Francisco! ¡Vamos a echarnos allí a la orilla del río! ¡Fíjese que hay un lugarcito! ¡Fuela! 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 ¡Esta sabe patacos! ¡Ah! ¡Posible! ¡Fuera! 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 así es de que todavía quedan 150 dólares ya sea para ir a tacos más los 40 más los 40 ajusta se hace un poquito más o también para hacer retos allí que se ganen el dinero que más podemos hacer cualquier agua hacemos un juego de equipo y el equipo que gane lleva 250 no le guste así como la moto no te gusta la moto ya hoy tampoco te gusta jugar ni a solarte nada jugar fútbol y nada vamos a hacer un reto de fútbol aquí y por qué nos vamos a dormirnos tan tranquilo el que se mueva pierde sabe cuál es la ventaja que estás así que hoy te vas a hacer chelito aquí te has cuidado si vos venís que se te pudrió el brazo es porque cuando vas a la barra ya te han dado tu llave en el sol haciendo lo que te da la gana jugando y aquí te venía a hacer la víctima porque no soy el primero que hace eso lo raro que a veces de martes de martes a domingo se enferman pero los lunes no están enfermos y hay muchos hay muchos hay muchos que los más de martes a 2000 de martes al sábado cita de habrá que enfermarse y todo y los lunes no dan cita dice los lunes no dan cita para los frenos nada pero vamos a tener que hablar con la secretaria de odontólogos por favor los lunes toda la cita para los brancos todo quisiera pero no porque no somos los únicos que tienen los brancos pero si te quedo a veces no chequea al doctor que como el doctor es necesario pero eso ajá entonces sería echarle una demandita miren solo el lunes pueden así como la clase de manejo va solo de 7 a 11 si quieren y si no hasta que puedan este camarada miranda frenos va a las cuatro o cinco meses cada vez cita vez y mira se ahorra dice de latias los han puesto el alambre no pero se ahorra uno definitivamente es un gran ahorro vaya entonces sirena cuánto tiempo necesita para esa sopa que esté lista dos horas vaya entonces creo que estamos bien vaya y aprovechando aprovechando que vamos por ahí y que está un lugar que parece estadio que podemos estar todos así sentados escuchando historias entonces vaya entonces hablando hablando de historias aquí nanín ay no ya no iba a contar la historia como se había enamorado con mi sobrina entonces que nos quería contar una historia entonces vamos a aprovechar para que enano nos cuente la historia desde que se enamoró desde que se enamoró hasta que tomó la decisión de irse para eeuu en busca del amor y luego todo lo que sufrió en ese camino por andar buscando el amor Drucker ay que lindo mireme mireme pero este bicho de luz a la canción que va los abres los montes los ríos los bares por irte a encontrar las alias aumentas y clama y dragones sin exagerar por poder fijarte tus ojos bonitos Y viví la gloria de estar a su lado, porque un día siento que ya necesito que me he enamorado. En el caso tuyo, en el caso tuyo, puedo contar la historia de cómo enamoré a Papichuga, o cómo enchistea a Papichuga. Es cierto, tu historia va cuando contemos cosas de terror. Imagínate, imagínate vos con tu cara en oscuro y vos contando esa historia de terror. ¿A qué brujo fuiste? ¿Qué entierro hiciste? A las 3 de la mañana. Y ese chefe jamás te va a parar. Es cierto, es cierto. Desde que dijiste eso, que chefe no va a parar, chefe ha me lesionado en la costilla. No se ha parado.